Kelson 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 de los Ogli Checa de casa This is el secreto el secreto el secreto de la gallera el secreto de la gallera eh Big Plumber Big Plumber con Wallace half and half hey half Wallace half Big Plumber half Wallace half Big Plumber estas pocas que son? radios estas son radios aquí es Kelson en línea es Ogli con Ogli Ogli como feo feo es que Gary tiene dos líneas bonito y su Ogli viene lo mismo pero son dos líneas y aquí están mira este es el Ogli con Ogli para sacar en línea Ogli bueno compañero ya se nos casi casi acabo la batería muchas gracias a todos compañeros ah estas giras que tal estas giras están bonitas son las giras giras clemen cinco las hembras cinco mil puntos ¿cuántos? cinco mil puntos una hembra cinco mil puntos oh hey this is my O O cock nueve años diez años diez años para esos que dicen que dicen que hay que eliminarlos a los tres cuarenta a los tres cuarenta se ve un un reproductor progenitor progenitor pero progenitor de diez años Para esos que dicen Que dicen que hay que eliminarlos A los 3, 4 años Este es un projentor de 10 años Con sus nietas 10 años Muchas gracias por todo esto La verdad fue una muy, muy interesante Allá era, vamos a la vuelta así Mira el patrón haciéndose garras allá con los pollos Muchas gracias Ahí está feo Muchas gracias Dios me lo bendiga a todos Sigan mis entrevistas Recuerden la mejor vitamina La mejor la Todavía sigo diciendo Si una bajera quiere un compromiso Mírame la La verdad, la verdad En la verdad has mejorado Mi respeto, si te lo dije Y no porque estés aquí Te lo dije antes de la entrevista Antes eran malitas Eran malitas antes Como todo ¿Qué te dije? ¿Pagaste? Por las empresas Bueno, muchas gracias Muchas gracias por todo Gracias por seguir mis canales Yo me lo bendiga a todos Yo te bendiga mi hijo Saludos Saludos Bueno, muchas gracias a todos